Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfán. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nekri y estamos aquí en Diablo de Repair Souls. Estamos en el parche 2.6.4, estamos en el evento de la caída de Tristante, enero de 2019. En este vídeo quiero mostraros cómo conseguir el logro de las páginas, el de Presiento un alma en busca de respuestas. Este evento es muy sencillo, se trata de que en el mundo de Santuario, en diferentes mapas, han ido apareciendo un grupo de 5 ocultores con una vestimenta diferente, es una vestimenta negra. Son los ocultores que están investigando el pasado de Adria y están buscando unas páginas que contienen la sabiduría de Adria. Si reunís todas esas páginas, podéis conseguir el marco de retrato llamado el Ángel Clásico. Ese marco de retrato es... vamos a mostraroslo... es... lo tengo por aquí arriba... es este de aquí, ¿vale? Ángel Clásico. Este es el retrato que vamos a tratar de conseguir ahora. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es muy sencillo. Vamos a entrar dentro de cualquier mapa, como por ejemplo en el Acto 1 puede ser Galerías del Calvario nivel 2, nivel 1, como puede ser Valle de Lágrimas, como puede ser en el Acto 2 Alcarnus. Hay un montón de mapas que son perfectamente valios. Ya os tendréis que basar en el tamaño del mapa y demás, pero aparecen en casi todos los mapas del juego. Entonces lo que iremos buscando son cultores como estos, no sé si los veis, que tienen así como un traje amarillo. Estos cultores son los que vamos a ir buscando, pero los buscaremos que lleven un traje negro. Estos cultores con el traje negro van a ser los cultores del evento de Tristán. Vamos a ver si los encontramos. Y así les podemos echar un vistazo rápido para ver cómo son. Vale, estos, amarillo. La ubicación en el mapa es aleatoria, pero normalmente en todos los mapas, o en casi todos los mapas donde suelen ser cultores, vamos a encontrar a los cultores del evento. Vale, aquí los tenemos. ¿Veis que son negros, no? ¿Veis que, bueno, no lo habéis visto, pero eran negros. Tenían un traje negro. Estos cultores con este traje negro van a tener siempre, va a ser un grupito de 4 o 5 cultores, y van a tener siempre un líder. Este líder, cuando los matemos, va a tropear una página. En este caso ha sido la página 7, yo ya tengo la página 1 y tengo por aquí otra vez la página 7. Cuando nosotros vayamos en party, lo que va a suceder va a ser que nos van a tropear una página a cada jugador de la party. Entonces, si somos 4, vamos a conseguir 4 páginas. El drop de las páginas es aleatorio. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si, por ejemplo, vais 4 personas en party, el primer grupo de cultores que matéis, a lo mejor os pueden soltar la misma página o os pueden soltar 4 distintas. Las páginas se pueden tradear, si no recuerdo mal, entre todos los miembros de la party que estuvieran en el momento que ha tropeado. Entonces, yo lo que haría sería montar parties de 4 jugadores, buscar a los cultores, y una vez que tengamos todas las páginas, nos las vamos pasando. El evento solo te pide que tengas en tu poder las 4 páginas. No te dice que tengas que haberlas farmeado tú, no te dice nada. Lo único que tienes que hacer es eso, coger las 4 páginas en algún momento y... Vale, vamos a ver en Valle de Lágrimas si hubiera suerte. Solo tienes que coger las 7 páginas y tenerlas en tu poder, nada más. Entonces, juntados en party, sacad las 7 páginas entre todos, y en el momento que las hayáis conseguido, compartidlas, pasaroslas. Cuando uno ya tenga el logro, se lo pasáis al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Yo lo normal es que tenga una copia de las páginas, entonces si me pedís algo, tanto yo como base, como otros muchos jugadores, nos vamos a guardar una copia, para cuando alguien nos pide que le pasemos un... Para conseguir el logro, nos pide que se lo pasemos. Entonces, si por lo que sea me habéis conectado y lo queréis, me decís algo y yo también os la pasaré. Y gente, no tiene más, seguir buscando los cultores, os recomiendo hacer... Mira, aquí los tenemos, ¿vale? Como podéis ver, tiene una skin diferente, que es negra, y una vez que los matamos, aquí tenemos la página 2. Si estuviéramos 4 jugadores, pues nos habría soltado, en lugar de una página, nos habrían soltado 4. Y enseguida nos haríamos con las 7 páginas. Eso es todo, gente. Espero que os haya sido usted la guía, y que con eso seáis capaces de sacaros el logro de Presiento un alma en busca de respuestas y el marco. Un poquito más, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.